hola muy buenas 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 voy a traer un pequeño gameplay de este juego Hot Wheels justamente para pc muy bien aquí vamos a mostrar un poquito tenemos creo que son 28 coches y 9 pistas tenemos aquí un montón de ellos raros vamos a filtrar por estos son los super tochos como los demás van a la velocidad que vayamos nosotros pues va a ser va a ser bastante bestia usar esto vamos a ir por ejemplo esta dificultad media difícil vamos a ir por esto por ejemplo a dick travels y vamos a ver un poquito Hot Wheels Unleashed de momento sólo está el modo de carrera rápida pero como visteis en el menú pues van a haber más modos está puesto todo aquí a tope para que se disfrute a ver cargando cargando mira voy a dejar el premio oh dios mío no se me gustaba que estoy viendo esta no había probado todavía con lo cual mira el detalle mira de todo en principio uno ve el tráiler y dice un Hot Wheels no me llama mucho al de eso pero les pone pruebas y es muy entretenido muy emocionante mira voy a echar unas carretitas tenemos abajo a la derecha el turbo que lo podemos recargar pues simplemente corriendo o bien haciendo derrapes o pasando por las casillas de recto entonces en mi casa vamos a darle un poquito volviendo a la carrera mi madre mérida yo no lo escojo ahí va va para allá vamos espero que no lo escogeré nunca porque van a una hostia increíble y tengo la dificultad puesta en intermedia con lo cual los jodios son buenos bueno espérate un vez bueno ahí vas a verlo creo que lo estoy liando bastante a la próxima no lo utilizo si volvemos a empezar un momento así a lo que no quiere la cosa a ver si tenemos la oportunidad esta vez hay poco que hacer porque el fuego no tiene armas ni nada para vestir pero da para bastante ya con los turbos y los acelerones y los derrapes a la parte de que los escenarios están bastante guays para que quita bicho voy yo tenia una vez que os pido un corte más lento los looping es lo que me encuentro más lento de todo hace un looping y parece que estuviese frenando pero bueno apasiona vamos para arriba yo digo voy a hacerme un derrapito bonito a 300 por hora vamos a probar por aquí vamos vamos estaba imaginando que eso me iba a dar pero donde estoy yendo sinceramente el ultimo al fuego me esta recomendando hacer un respawn vamos a ir por aqui por la carretera mas que por esto por nada un vuelto un vuelto bastante interesante por ahí opa vale venga vamos acelera acelera venga vamos a por el décimo puesto que son tres vueltas voy por la primera todavía a lo mejor adelanto un puestito mas no creo jajaja 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 asi por acaso se conduce creo jajaja jajaja alguien me recordó alguna vez que si no estan las cuatro ruedas puestas y estas arrastrando paredes con la parte de abajo del coche es que no conduce muy bien sobre todo si el juego no es de esos y es que no es de esos jajaja jaja porque Как accomplished al say canario morde que debas como... jajaja jajaja jajajaja jajaja venga venga a mí que es demasiado potente este coño para uno más lentito no no por ahí otra vez no que la lia antes y no sepa dónde la verdad es que yo aquí no he visto de los acelerantes y de la y del objeto de esta generación no he visto mucho de la verdad hola me pasé por mucho además volvemos al decimo puesto a mi lugar ahora después cojo un coche normalito y una pista más normal y está ahí dios mío oye vale vamos a ver si puedo seguir esta gente nada de turbo vale vamos para mí, estaba diciendo yo a lo mejor caigo pero no vamos vamos vale caigo venga yo voy ya segundo gol vamos oh oh como venga hija Dулuun ah, vale vale caigo puta que pip 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 الرrrr Un segundo, gracias por hacerme de colchón en esta pared ¡Quito! ¡Quito! ¡Uy! ¡Segundo! ¡No sé cómo! Conduzco como un puñetero loco El primero, el segundo que he sido yo Y el tercero Perfecto, ha quedado muy bien Está el split screen también Pero no tengo ahora mismo a nadie conmigo a jugar Así que no le puedo dar Vamos a ir, por favor, muéstrame los comunes ¿Vale? No importa Los más normalitos Para ir a una velocidad normal Un cochecito como este Estamos en la 5 Que era media Bueno, no sé cuál podría ser Más bien Spiderman Ah, mira, creo que esta podría ser bastante interesante Si es la que yo recuerdo Porque he probado varias Pero no me acuerdo de ellas Aquí, carrera de obstáculos Vamos, tú puedes Encante un anju Ahí vamos Ahí vamos Tengo el prevé vehicle Que vamos a hacer Espero haber puesto La correcta La correcta La correcta Pero no Pero no pasa nada Vale, ahí hay un buen precio Está el maravilloso coche ¿Vamos allá? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahí está, no gusta nada a la cubierta como en la anterior caja, hace falta ir a 200 por dentro, todo el vio, eso era una de aceleraciones va a ir hacia ahí, ahí estaba una de aceleraciones, mira el tipo de aceleración, y mientras vamos así super acelerados se bloquea el turbo abajo para que no gastemos mientras estamos así ya vamos a velocidad máxima, vamos a darle otra caja, vamos, tira, ufffaa, desculpado suquito, gracias no, esto no es, este, bueno, tomo, oye, que cago la leche, estas arañas tienen una mala leche de 3% entre estos, pero bueno ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ahí va a venir! Yo la vi a una y le he dado con la nariz ¡Suelta! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Adelvantando al cañón de la chuta! ¡Vamos! 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 ¡Gull! Buena kill Me quedo perfecta ¡No! 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 Vale, ya voy al último Voy por aquí La anterior vez me quedó muy bien Poder recuperar algún punto ¡Vamos! LOL Sonň Me quedó en el No, no, no. Aplausos. Está complicado pillar a lo que hace que no pase nada. No me rindo, yo rascaré esta pared, pero es lo que hace que no se haga. A ver, que no la líe otra vez, que no la líe otra vez. Espera, espera. Me falta la mía ahora. Una delante y otra. No sé qué puesto quedado, pero ahora he adelantado unos cuantos, con lo cual el décimo no quedó. A ver, ahí hay, el quinto. Oye, no estaba mal, no estaba mal. Entonces, bueno, de momento hay tres zonas distintas, nueve carreras. Aquí podemos ver, me da este coche cualquiera. Tenemos el skycraper, el skatepark, el college, el garage y ya está. Bueno, son cuatro zonas. No hay mucho donde elegir en la zona, pero sí bastantes mapas. Si quieres que no, es bastante guay. Ah, el link, si lo tengo arriba. Soy la leche. No pasa nada. Y ahí cada uno, bueno, están en diferentes dificultades. Fácil, medio y difícil. Y está bastante guay, bastante emocionante. Y yo me lo paso bastante bien con el juego. Así que, cuando pueda deciros más del juego, pues os lo diré. De momento, esto es todo del preview que os puedo enseñar. Y chau chau.